Adiós amor, perdóname, no quise lastimarte Te quiero tanto corazón, pero me duele este adiós Vas a sufrir, vas a llorar, pero me tienes que olvidar Adiós amor, olvídame, es el final de nuestro amor Sé que en ti entenderás que es lo mejor para los dos Te quiero tanto corazón, pero me duele este adiós Vas a sufrir, vas a llorar, pero me tienes que olvidar Adiós amor, olvídame, es el final de nuestro amor Sé que en ti entenderás que es lo mejor para los dos Éxito, éxito dos mil, con los príncipes del amor Adiós amor, perdóname, no quiero verte sufrir más Lo nuestro nunca podré hacer, te estoy casado, entiéndeme Adiós amor, perdóname, no quiero verte sufrir más Lo nuestro nunca podré hacer, te estoy casado, entiéndeme Música Quiero tanto corazón, pero me duele este adiós Vas a sufrir, vas a llorar, pero me tienes que olvidar Adiós amor, olvídame, es el final de nuestro amor Sé que en ti entenderás que es lo mejor para los dos Te quiero tanto corazón, pero me duele este adiós Vas a sufrir, vas a llorar, pero me tienes que olvidar Adiós amor, olvídame, es el final de nuestro amor Sé que en ti entenderás que es lo mejor para los dos Adiós amor, perdóname, no quiero verte sufrir más Adiós amor, perdóname, no quiero verte sufrir más Lo nuestro nunca podré hacer, te estoy casado, entiéndeme Adiós amor, perdóname, no quiero verte sufrir más Lo nuestro nunca podré hacer, te estoy casado, entiéndeme Adiós amor, perdóname, no quiero verte sufrir más Adiós amor, perdóname, no quiero verte sufrir más